El alojamiento independiente Hite Leverger se encuentra en Lelamentin. Este apartamento rodeado de naturaleza goza de vistas impresionantes a la montaña y proporciona conexión wifi gratuita. Este alojamiento cuenta con una zona de cocina equipada con microondas y nevera, aire acondicionado, televisión y zona de estar. Leverger Apartment alberga un jardín y una terraza y facilita aparcamiento gratuito. Además, este apartamento se halla en el centro de Martinique, a medio camino entre el norte y el sur de la isla, y a cuatro minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Martinique a Inés Esaire. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.